Bienvenidos a Arte con Bunny Merlo. Hoy es Arte en Movimiento y voy a estar mostrándole cómo hacer un paisaje con acrílico. Pensaba subir cosas mañana, pero me acordé que es el día del padre, así que seguramente esté ocupada. Bueno, no sé si en otros países es el día del padre, si alguien me avisa a ver qué pasa en otros países, la verdad que no sé. En Argentina es el día del padre, así que si alguno es padre y está mirando o tiene sus padres vivos y quiere saludarlos. Él los saluda por mí y empezamos con la clase de hoy. Bueno, voy a explicar entonces cómo hacer este paisaje, si van a crear su propio paisaje. No estoy pidiendo que lo copien tal cual, sino que lo usen como referencia para aplicar las técnicas que ya vimos, ¿sí? Cómo hacer agua, cómo hacer cielos, cómo hacer nubes y cómo hacer árboles. Yo voy a trabajar sobre bastidor. Este es un bastidor de 30 por 40. Y voy a usar este platito para marcar cómo va a tener una luna en el medio. Ya cualquier cuadro que empiezo, empiezo de atrás hacia adelante. Es una aclaración un poco obvia, pero suele equivocarse en eso. Voy a preparar los colores. Voy a utilizar un azul. En realidad vamos a usar siempre los colores primarios y a partir de ahí vamos a formar todos los colores. Voy a crear todos los colores que yo voy a usar para estos paisajes y para todo lo que hagamos ahora en primer nivel. Siempre a partir del rojo, amarillo, azul o el magenta, el blanco y el negro. ¿Dónde voy a ubicar la luna? Y bueno, yo necesito dejarle acá un sector que va a simular la tierra y más pegadito a ese sector voy a dibujar esta luna, ¿sí? Entonces yo lo voy a marcar suavecito. Pueden usar un lápiz o podrían usar los lápices acuarelables también, que con el agua se esfuman y entonces también les sirve. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a preparar los colores y vamos a ver cómo darle bases a esto. Un azul común, estoy usando la marca Ecuarte, pero podría ser cualquiera, cualquier marca. Blanco y amarillo también, amarillo común. Viene amarillo de cano, amarillo, bueno, distintos tipos de amarillos. Yo estoy usando el común. En el cuarte sería este, que dice amarillo solo. Yo voy a usar este azul para casi todo el cielo. Me voy a formar un verde. Entonces, yo voy a tomar este verde. En la cámara se ve más oscuro, pero no está tan oscuro. Entonces, cuando esté pintando, yo lo que voy a hacer es agregarle al azul, este verde. Lo voy a hacer en una mezcla acá chiquita para que se nota y después le voy a agregar un poco de blanco. Como le agregué más azul a ese verde, el verde está compuesto por amarillo y azul, entonces con estos tonos voy a trabajar, ¿sí? Usualmente yo tiendo a mezclar un poco mientras estoy pintando sobre el bastidor. Si ustedes quieren formarse los colores, como hice recién, los forman y si no directamente van a empezar a pintar sobre el bastidor, ¿sí? Voy a utilizar un pincel chato. Entonces, voy a humectar el pincel, pero no lo pongo mojado porque si yo lo pongo demasiado húmedo no me va a cubrir las partes, ¿sí? Entonces, simplemente voy a empezar a pintar. Cuando pinte con bastidor, salvo que yo lo vaya a... Si yo lo voy a enmarcar a esto, bueno, a estos bordes de acá no les presto mucha atención, pero si no lo voy a marcar, si lo voy a colgar así, como está, queda mucho más prolijo si pintamos estos bordes también y que coincida con el color que viene adelante. Si yo acá hiciera un degradé, debería coincidir los bordes, ¿sí? Entonces también van a pintar estos bordes, ¿sí? La idea es que me voy acercando un poquito a la luna, le voy a ir agregando. Yo toqué un poquito... Yo lo que hago es tocar un poquito el blanco y sobre esto empiezo a pintar, ¿sí? Porque ya me acostumbré a mezclarlos acá. Si no, se pueden hacer un celeste primero y usar ya directamente esa mezcla que hicieron en la paleta. Entonces suavemente voy a empezar a darle un tonito un poquito más claro. Cada tanto apoyo suave para que las pinceladas no se noten, ¿sí? Si veo que no me sale o que paso, paso y no lo puedo mezclar, bueno, a veces pongo un poquito del dedo. Si yo paso, paso el acrílico y no se me mezcle y encima se me empieza a levantar el acrílico, en vez de pintar lo que hace salirse la pintura, es porque ya se me está empastando el acrílico. Entonces lo que tengo que hacer ahí es agarrar un secador, si tengo, secador de pelo, y secar la pintura o dejarlo que se seque al aire y volver a empezar a pintar sobre esa parte. Porque si no, si siguen trabajando sobre esa parte que ya se está empastando, les va a quedar mal, no lo van a poder arreglar. Ahora voy a empezar a tocar un poquito de este verde. Lo voy a esfumar hacia afuera. Bueno, todo lo otro lo van a terminar así. Yo lo voy a lanzar un poco más. Entonces ahora le voy a dar un tono azul a la luna. ¿Por qué le doy azul? Porque yo le quiero poner todos esos tonos claritos después. Entonces, para que esos tonos claritos se vean, necesito que sea el fondo oscuro. Por eso voy a pintar la luna primero de azul y después le voy a dar esos tonos arriba. Entonces, en este caso la voy a pintar de un azul plano. Las nubes. Nosotros las hacemos en pincel seco por ahora, con un pincel durito, ¿sí? Entonces, voy a poner pintura sobre el pincel, lo limpio todo como si fuese, como si lo quisiera limpiar y sobre eso empiezo a dibujar la nube. Esta nube, como esta luz, esta es la luna, va a generar luz, va a tener, por ejemplo, nubes por acá arriba, entonces esas nubes van a estar iluminadas desde abajo hacia arriba. La sombra la va a tener arriba, pero las que estén más por el costado va a tener la iluminación de arriba, arriba de la nube. Y entonces simplemente me pongo y empiezo a marcarlas. Nada más. ¿A dónde las voy a poner? La idea es que sea como un raspado, ¿sí? No pongan tanta pintura encima porque si no se les va a hacer, se les va a empastar, se les va a hacer demasiado fuerte, ya no va a quedar tan natural. Y voy a raspar un poco para ir dándole esas formas que tiene encima esta luna. Así para generar un poco de volumen y que deje de estar plana como está ahora. Y lo que puedo hacer es entonces ya con aguadas se ponen agua y el blanco y van a ir poniendo distintos tonos. Con bastante agua, entonces se van a generar grietas que va a generar el agua, ¿sí? Que cuando se seque me van a generar esas formas, ¿sí? Musique. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que estar un poco húmedo en el acrílico, pero no tanto para que no nos tire demasiadas gotitas grandes. Entonces nos ponemos alejados y con el dedo vamos raspando para que se vayan creando estas estrellas. Entonces una vez realizada el fondo con un pincel redondo, húmedo, voy a hacer los árboles como ya estuvimos practicando en otros ejercicios. En este caso van a ser solo negros, pero si les toca hacer algún paisaje que tenga árboles en colores, bueno, ya saben cómo hacerlo siguiendo más o menos la técnica de árboles que ya vimos. Estoy creando de este lado otro árbol también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!